Esta serie BLEZ, que empezamos la semana pasada, ¿cuántos pudieron hacer el ejercicio? ¿Cuántos se pusieron a orar por alguien? ¿Cuántos le hicieron saber a sus vecinos que están orando por él? Acuérdense, estamos hablando de bendecir, de impactar, de amar. Entonces, sabemos que Dios hace lo que él solamente puede hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, no dejes de poner una cartita a cada uno de tus vecinos. Somos la familia tal y estamos orando por ustedes. Nada más para que ellos sepan. Y si hay algo específico, no lo dejes de hacer. El título de la serie es BLEZ, que son siglas y son cinco maneras prácticas de amar al prójimo. La primera que vimos fue buscar al Señor en oración y hoy vamos a ver dos. Estar listos para escuchar. Escuchar. Escuchar es el arte de comenzar una relación. Ser escuchado, digamos que es lo más cercano a ser amado. ¿Vos querés empezar a amar a alguien? Está bien. ¿Querés empezar a amar a alguien? Empezalo a escuchar. Justamente estamos ahora en una época de la historia de la humanidad donde todos necesitan ser escuchados, pero en realidad nadie quiere escuchar. En las redes sociales, está bien, Víctor, está bien. En las redes sociales el objetivo es que te escuchen. Por eso vos posteás, porque querés que te lean y querés que te pongan likes. En una conversación, escucha esto, si alguien te está hablando, lo primero que estás pensando, estoy hablando de mí, a lo mejor a ustedes no te pasa, es que mientras él habla te desconectaste de lo que él te está diciendo y ya estás empezando a desarrollar una respuesta o una solución a su problema y estás mirando el hueco para meterte e interrumpirlo y hablarle. Él te está hablando y ya te pones nervioso. Claro, lo que pasa es que ya está, lo dejaste de escuchar. En una conversación a veces te están hablando y estás tan perdido en tus problemas que te perdés. Eso no es escuchar, no tener tus sentidos con la otra persona. Escuchá esto, lo opuesto a escuchar no es hablar, sino aprender a esperar para hablar. Me choca, no sé si te choca, ¿no? Que una máquina automática me atienda. Para usted, usted es un cliente que vale mucho. ¿En serio? Hijo, poneme a alguien para hablar. Lo sentimos, todas nuestras personas están, pero para usted, nosotros, usted es muy valioso. Hijo, y pasan los minutos, y pasan los minutos. ¿Cómo me choca? Porque yo lo que quiero es que alguien me escuche. Y peor como dice, si usted está buscando esto, prima el uno. Si usted está buscando dos, prima el dos. Si yo quiero que alguien me escuche. Estamos en un tiempo donde, escuchá esto, la gente no tiene tiempo para oír tu experiencia, sino que quiere tu apoyo y tu ayuda sin necesidad de conocer tu experiencia. ¿Me ayudás con esto? Entonces yo escucho porque quiero sacar un beneficio de alguien, no porque dispongo de mi tiempo para saber cómo está la persona. Cuando quiero algo de alguien, escuchá esto, cuando quiero algo de alguien sin interesarme en conocer a ese alguien, estoy demostrando falta de interés por compartir y amar con ese alguien. Y Jesús era exactamente opuesto a esto porque era un experto en escuchar sin hablar. Él pacientemente se sentaba, compartía, escuchaba, porque él era la manera más sutil, antes de abrir la boca, de demostrarle a la otra persona. Y como escuchar y compartir es algo aparentemente muy pasivo, porque no es acción. Escuchar y compartir es cómo estás. Y quedarse quieto. Entonces aparentemente tiene algo de pasividad. Por eso mucha gente percibe a Jesús como alguien débil, alguien moderado, alguien que no accionaba, alguien que trataba de vivir en paz con todos y que nunca procuraba la controversia. ¿Estás seguro? Cuando uno lee historias tras historias en la palabra, desde el comienzo podemos observar cómo Jesús provocaba deliberadamente a ciertos sectores porque era intencional a la hora de darle valor a personas que nadie valoraba, o mejor dicho, a personas que todos resistían. Esta tensión con ciertas personas llegó a tal punto que estas personas, la única solución que le encontraba en esta tensión era eliminar a Jesús. Por eso, ciertas preguntas que hoy deberíamos responder. Por ejemplo, ¿en quién se fijaba Jesús para pasar tiempo con él? Empezá a leer historias de él. Empezá a investigar con quién se sentaba, cómo se fijaba, cómo decidía, con vos me siento y con vos no. ¿Con quién Jesús compartía en la mesa? ¿A quién Jesús escuchaba? ¿Por qué priorizó siempre Jesús al rechazado? ¿Era necesario priorizar al rechazado? Porque había gente con necesidad que no era rechazada, pero él de una manera intencional se iba con los rechazada, con los marginados. ¿Alguna vez te hicieron sentir mal y lograron que en una conversación te sientas excluido o que te hagan sentir, vos no perteneces acá, estás sobrado y que lo sientas porque de una forma indirecta te lo están marcando. Entonces, entendés perfectamente el dolor que provoca el rechazo. Entendés perfectamente la frustración que genera el no ser tenido en cuenta porque uno se siente marginado. Encontré una historia interesante. Años atrás, charlando con alguien que apenas se había convertido. Cuando hablé con él, es verídico, se convirtió y decidí hablar con él. Me contó que tenía un pasado delictivo, había sido narcotraficante, había estado en la drogadicción, había estado en la prostitución, él se había prostituido. Y esta historia que era escalofriante, me llamaba la atención porque él me estaba hablando de algo que estaba restaurando el Señor y la transformación en él era extraordinaria. Ahora, el problema de él, cuando él vino a hablarme, él no quiso enfocarse en lo que era, sino en lo que sentía. El problema de él no era enfrentarse a su pasado porque él era consciente de su pasado y estaba tomando decisiones con su pasado. Tampoco era decidir qué es lo que tenía que cambiar o no, porque él estaba cambiando y lo estaba cambiando y lo estaba haciendo muy bien. No era tener que buscar otra fuente de sustento a pesar de su historial medio dudoso porque estaba con trabajo y Dios le estaba proveyendo y Dios lo estaba bendiciendo. Por ejemplo, su mayor problema era el rechazo que causaba en los demás cuando venía a la iglesia. No era lo que había pasado, no era lo que había sufrido, no era lo que necesitaba. Él decía, yo siento que mi presencia genera tensión y resulta que todos están invitados a la mesa. Todos. No hay forma de descalificar a alguien porque si hay algo que Jesús dejó instaurado es que todos tienen acceso a la mesa de su presencia. La vida es como una gran mesa donde vos permitís que personas se sienten, que escuchen, que compartan un tiempo de calidad de tal manera que cuando invitas a tu mesa que es tu vida, la gente se va impactada por el momento que compartió en tu mesa porque vos dijiste, quiero que vengas a estar conmigo, quiero pasar tiempo contigo, quiero compartir, quiero escucharte. En esta mesa, que es tu vida, nunca el problema va a ser la comida. Sos latino y va a sobrar. En esta mesa nunca va a ser un problema la comodidad porque estoy segura y seguro que tenés platos hermosos y tenés sillas muy cómodas. Muchas veces el problema es quién se sienta en tu mesa. O más bien, quién preferís que se siente en tu mesa y con quién te sentís cómodo de tal manera que lo invitas siempre a tu mesa. Entonces, no se sientan los que necesitarían sentarse si no se sientan los que a vos te gusta que se sienten. ¿Tenés agüita ahí? Toma un poquito. Está tu vida y Dios dejó un ejemplo de lo que te voy a enseñar es el modelo de nosotros permitir que se acerque la gente a la mesa de mi vida para compartir y amarlos. Muchas veces priorizamos la elegancia de la mesa. a veces nos esforzamos en el sabor de lo que se va a compartir en la mesa y nos olvidamos para qué y para quienes fue diseñado la mesa de tu vida. Y quiero hablar tres puntos y voy a hablar de una enseñanza de Jesús porque Él es Él el modelo de gente de persona que invitó de una manera que deberíamos aspirar y cuando yo estudié esto me desafió muchísimo así que estoy en esa en esa disyuntiva de comenzar a ser muy intencional a que no se sienten y no se acerquen los que me gusta que se acerquen sino los que necesitan acercarse entendiendo ¿para qué Dios diseñó eso? Ahora ¿para quienes hay lugar en la mesa? Y ahí te va en la mesa primeramente están invitados los que son llamados Mateo 9 9 dice al irse de allí stop para que entres en contexto ¿cómo el versículo 9 dice al irse de allí? Bueno lee lo que viene anterior después lo lee viene cuando Jesús está cuando Jesús está sanando un paralítico y él está en Capernaum llegó a Capernaum está la historia que conoces del paralítico y resulta que ahora se está yendo de Capernaum entonces para sacarlo para entenderlo dentro del contexto deberíamos decir al irse de Capernaum porque él estaba ahí donde pasaba mucho tiempo justo al lado del mar de Galilea Jesús ve a un hombre llamado Mateo que interesantemente está sentado también a una mesa pero con otros motivos es una mesa de recaudación de impuestos ok Mateo déjame darte una biografía muy simple de Mateo hijo de Alfeo y antes de convertirse él era conocido como Levi judío y él cobraba impuestos en Capernaum para los romanos ahora déjame hablarte un poco de lo que eran los recaudadores de impuestos en esa época eran las personas más odiadas de la sociedad eran las personas que más se temía en la sociedad imagínate si entras en shock cuando te llega una carta de la IARES imagínate lo que era la visita del recaudador de impuestos de la ciudad hola soy Levito todavía no era Mateo y todo el mundo se poniendo a temblar porque decía debemos pagamos que hacemos y no podemos que le vamos a decir porque él venía a cobrar ahora para los judíos un cobrador de impuestos era un traidor era un hombre que ganaba dinero con el sudor de los judíos o sea era un mismo judío ganando dinero con el trabajo de sus compadres los judíos el recaudador de impuestos iba con los romanos y les decía te garantizo que voy a recoger y entregar X cantidad de dinero de los impuestos de este mes entonces lo que hacían ellos era que los romanos no le importaba cuánto él iba a recoger sino que le importaba que él cumpliese con la cantidad que le había prometido a los romanos todo lo que sobraba era para el recaudador de impuestos entonces eran ricos porque si yo iba con los romanos y les decía te prometo 10 monedas de plata empezaba yo a mi criterio a cobrar a cobrar a cobrar y yo decía en este momento ya cumplí con las 10 monedas que les dije a los romanos que les iba a dar así que recaudé 35 10 son para ellos 25 para mí porque el romano no le importaba lo que sobraba solamente lo que había prometido ahora no solamente los judíos lo odiaban porque sabían que se enriquecían sino que los romanos odiaban a los recaudadores de impuestos porque eran judíos eran judíos que se habían vuelto y se habían volteado y ahora trabajaban a favor de los romanos pero los romanos los repudiaban porque no dejaban de ser judíos así que los únicos amigos de los recaudadores de impuestos era otro recaudador de impuestos y no te olvides de este detalle era un rechazado que donde encontraba firmación era con otro rechazado entonces convivían juntos todos los rechazados porque nadie tenía acceso a ninguna mesa nadie todos los rechazaban así que terminaban comiendo juntos en un juicio el recaudador nunca era llamado a ser testigo por su fama de mentiroso y aprovechador ni siquiera lo llamaban para un juicio el corazón de un cobrador era duro era egoísta no tenía esperanza no le importaba el futuro esto escuchame bien así era Mateo en serio ese era Mateo un desgraciado vos no los llamarías a trabajar vos ustedes no los llamarían a servir ustedes no los llamarían a que venga y pase el ore no 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 los llamarías yo ni loco lo invitaría a plantar iglesias aunque tengo un par de Mateos por ahí pero no los invitaría jamás lo invitaría sus antecedentes eran eran los peores y lo peor es que él había perdido la conciencia porque ya no le importaba extorsionar a sus propios compañeros y compatriotas porque lo único que le importaba era ganar dinero ok te di una introducción porque resulta que en Mateo 9 vuelvo a leértelo al irse de allí Jesús un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos increíblemente no se puede creer Jesús le dice te invito ¿cómo? sí quiero que me sigas quiero que vengas te estoy invitando a mi mesa porque quiero compartir y quiero escucharte y quiero pasar tiempo contigo el primero que le da valor a Mateo y Mateo increíblemente se levantó y lo siguió ahora en la mesa entonces digamos que está diseñada para los Mateos de la vida quienes son los Mateos de la vida los Mateos son los discípulos los Mateos son los que siguen a Jesús y esa invitación que Jesús hace tiene mucho de exigencia porque cuando Jesús te invita su mesa es porque algo hay que soltar entonces esta invitación que Jesús hace quiero que me sigas quiero que me conozcas quiero tener una relación contigo quiero que me entregues tu corazón es muy difícil porque solamente se puede aceptar la invitación cuando suelto algo que es toda mi vida y mis antecedentes y todo mi pasado Mateo era un hombre rico pero vacío sin nadie para que lo escuche y lo comparta nadie estaba solo después de escuchar sígueme Mateo abandonó todo de una manera inmediata y me imagino que agarró todos los libros de contabilidad y les dijo todos mis clientes a otros compañeros se los doy vayan ustedes sigan ustedes y me imagino los compañeros diciéndole pero adónde vas vos estás loco si te estás yendo mejor que nunca cómo lo vas a dar y miren este detalle cómo vas a dejar a todo por alguien que ni siquiera conoces porque Mateo había escuchado que había un tal Jesús que andaba haciendo medio revuelo por ahí porque hacía milagros que no se entendían y era medio raro porque él escuchaba que los romanos lo estaban persiguiendo y estaban medios preocupados él había escuchado pero viene ese tal Jesús lo ve ni siquiera lo saluda ni siquiera le habla lo mira sentado en su mesa de trabajo y le dice sígueme y Mateo acepta la invitación a la mesa mira este principio todos aquellos que están dispuestos a seguirle están invitados a la mesa para compartir para compartir con Jesús hay alguien que decidió seguirle a Jesús entonces Mateo representa tu vida porque dejaste algo soltaste algo y dijiste Jesús te sigo quiero amarte quiero adorarte quiero conocerte y Jesús te invitó a su mesa y aceptaste la invitación y si todavía no tomaste esa decisión en unos minutos te vas a encontrar en la misma situación que Mateo porque desde aquí voy a hacerte una invitación para seguir a Jesús y vas a tener que decidir responder como Mateo o hacer lo contrario a lo que hizo Mateo así que prepárate si es que querés sentarte a la mesa con Jesús en segundo lugar en la mesa además de los Mateos que son los discípulos que son los cristianos que somos vos y yo esos somos los Mateos se sientan los rechazados no hay una mesa exclusiva para nosotros los ungidos y los santos de la espada y otra mesa para todo lo contaminado rechazado y descalificado de la ciudad no, no, no comparten la misma mesa fíjate lo que pasó Mateo 9.10 mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo stop tengo que parar entre el 9 acuérdate que el 9 él le dice sígueme y él acepta la invitación y de repente el 10 dice estaba comiendo en casa de Mateo entonces entre el 9 y el 10 pudo haber pasado semanas meses varios meses y se supone que Jesús al irse acuérdense que el 9 era al irse se fue de Capernaum dio una vuelta quien sabe por dónde vuelve a Capernaum y cuando vuelve a Capernaum evidentemente Mateo lo está invitando a su casa así que esto no es de un segundo a otro pasó mucho tiempo para que se vuelvan a encontrar ahora continuó Jesús estaba ahora comiendo en la casa de Mateo y muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos y cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a los discípulos ¿cómo puede ser que el maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? entonces la mesa es para los discípulos la mesa es para personas como vos y yo pero en esa misma mesa ahora van a entrar los rechazados los que nadie quiere justo en la misma mesa al lado tuyo entre la decisión de seguir a Jesús e invitar a sus amigos después de un tiempo lo que más me llama la atención es que cuando se vuelve a ver con Jesús y los discípulos Mateo no decide organizar una cena para organizar un evento de hombres para Capernaum no decide Jesús quiero que vengas a quiero hablar contigo porque como tengo mucha influencia me gustaría hacer un campamento de familias o me gustaría organizar un evento de liderazgo no él le dice a Jesús y sus discípulos quiero que vengas a casa porque me necesito presentarte a mis amigos pero como puede ser que en tan poco tiempo Mateo ya había entendido de qué se trataba esta mesa él lo que está haciendo es generar un espacio para escuchar y compartir con sus amigos esta es la segunda controversia en vez de sentarse a la mesa Mateo con los hermanos de la fe con los santos escogidos Jesús acepta sentarse a la mesa con los rechazados amigos de Mateo quien se está sentando en tu mesa esa mesa no fue diseñada para que estén los que te gusten que estén sino los que necesitan estar te acordás los amigos de él eran los despreciados de la ciudad los indeseables de Capernaum y ahora están todos juntitos Jesús discípulos y todos los rechazados una vez más como tantas veces Jesús está mostrando el camino y comparte sin temor al que dirán sin temor a la crotología ahora mirá lo que decía la ley o antes mirá las actitudes que genera esto antes de mostrarte lo que decía la ley había tres tipos de personas frente a esta actitud y más si vos empezás a invitar a rechazados a tu casa las mismas tres actitudes las vas a vivir vos número uno el rechazo por el comportamiento de Jesús cómo puede ser que Jesús coma con ese si ese me sacó de mi casa cómo puede ser Jesús que esté con él si él robó cómo puede ser Jesús que esté con él si él es un mentiroso si él es un depravado si él es un alguien inmoral cómo puede ser que Jesús lo haya invitado y esté sentado junto a él Jesús cómo te atreves el que está al lado tuyo es homosexual y Jesús dice es que esta mesa fue destinada para todos no para los que me gusta que estén para todos los que necesitan esta la segunda actitud son los que se asombran por su amor y compasión por el rechazado esos son pocos y el tercer grupo que son los que se sientan en la esperanza de los rechazados que se identifican y lo único que quieren es compartir con Jesús escúchame bien no importa la infamia de tu pasado no importa lo marginado que te haya sentido en esta sociedad no importa la vergüenza que sientas porque descubrieron tus malos hábitos la mesa fue diseñada para que todos los rechazados disfruten el banquete Jesús no rechaza a nadie ¿sabes por qué? porque el maestro valora al rechazado porque difícilmente te sientes a la mesa con él y no te levantes transformado por su presencia porque toda persona rechazada que se siente en la presencia en su mesa cuando se levante no va a volver a ser el mismo hay demasiada gente que necesita ser escuchada y necesita pasar tiempo con vos ¿te das cuenta? ¿cómo tenés que identificarte con Mateo? primeramente te sentaste vos a la mesa y después fuiste intencional invitar a la mesa a los que nadie quiere a la mesa porque Dios te tiene que usar para que esta comunidad sea transformada Mateo no invitó a la mesa Jesús y a sus discípulos para planificar una conferencia teológica él invitó a sus amigos y Mateo en un instante pasa de evangelizado a evangelizador y él está repitiendo el mismo patrón de Jesús no le importa lo que digan él ahora está invitando a los indeseados a encontrarse con Jesús porque si él recibió el regalo de la vida eterna ahora quiere compartir con sus amigos el mismo regalo ¿te imaginás qué sucedería si decidiésemos hacer lo mismo? cada silla de este auditorio fue pensada para que se siente el rechazado el despreciado aunque eso genere controversia pero ¿sabés a quién Dios va a usar para que ellos lleguen acá? a los Mateos de la vida primero llegaste a su mesa ahora necesite que vos te atrevas a invitar a la mesa y con esto terminé en la mesa además de nosotros y los rechazados están los necesitados que no son los rechazados son los que necesitan al leer esto 9.12 Jesús le contestó no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos y ahora sí mira lo que decía la ley el antiguo testamento enfatizaba que los israelitas debían separarse de las tribus paganas el talmud enseñaba no se asocien con malhechores aunque puedan aprender de ellos salmo 1 decía dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva amistad con los blasfemos el salmista escribe en el salmo 26 aborrezco la compañía de los malvados y no cultivo la amistad con los perversos Pablo dice en Corintios 6 no formen junta con los incrédulos que comunión puede tener la luz con la oscuridad hoy decimos la mala compañía corrompe una manzana podrida puede podrir a todas el perro no puede correr sin que no se le suban las pulgas y podría seguir todos estos proverbios todos estos versículos lo único que hacen y se enfocan es preservar a la persona de las malas influencias y está bien por eso los fariseos se enojaban porque ellos se aferraron a la ley se aferraban a lo que había que hacer a los salmos y Jesús está diciendo eso es hasta acá se acabó él está proponiendo algo revolucionario no se trata de darle la bienvenida a los rechazados y pecadores no hay que esperar que lleguen hay que buscarlos para escucharlos y compartir con ellos lo hizo Jesús por eso les dice en el versículo 13 vayan y aprendan qué significa esto lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios y en este contexto la palabra sacrificio representa la estricta obediencia de los mandamientos de Dios Jesús les está diciendo no les estoy pidiendo que a rajatabla cumplan los mandamientos este no es el tiempo de sacrificios este es el tiempo de misericordia Jesús está diciendo urge que sentemos en nuestra mesa a los que están desesperados por sentarse no a los que siempre se sientan y si te preguntás por qué Jesús lo respondió porque él no vino a llamar a justos porque él vino a llamar a pecadores y nuestro trabajo no es sentarnos con justos eso es egoísta nuestro trabajo nuestra misión es sentar en nuestra mesa a pecadores a rechazados y a necesitados quien se está sentando en tu mesa amar al prójimo también es invitar a la mesa porque la mesa fue diseñada para que se sientan que se sienten los necesitados los pecadores y jamás va a faltar comida no faltan mesas no faltan lugares lo que faltan son invitados y ¿sabes por qué faltan invitados? porque no estamos siendo buenos anfitriones Mateo era un muy buen anfitrión llenó su casa de rechazados y le dijo quiero que vengan quiero que vengan no nos vamos quiero que vengan porque quiero que conozcan a la persona que cambió mi vida ¿sabes por qué hay sillas vacías? porque hay malos anfitriones terminé con esto Charlie empezó a hacer música en una de las grandes batallas de la guerra civil en Estados Unidos un soldado que había perdido su compañía se aproxima al general Sheridan esto es verídico y le pregunta en medio de la batalla general ¿dónde puedo ayudar? y el general le dice ayudar anda donde quieras estamos combatiendo nos están pasando por encima anda peleá no me preguntes dónde en qué podés ayudar dale por todos lados están escúchame bien no sigas preguntándole al señor Dios ¿qué quieres que haga? la respuesta es demasiado evidente la mies es mucho y los anfitriones son pocos y si hay algo que admiro de Mateo es que esto lo entendió porque él egoístamente no se sentó en la mesa privilegiada del conocimiento de Jesús lo que él recibió lo quiso compartir y empezó a traer gente empezó a traer gente empezó a traer gente para que se siente a la mesa a escuchar y compartir este es el ejercicio de esta semana invita a alguien compartí con alguien escuchá a la gente hace como Mateo y deja que Jesús haga lo que solamente él puede hacer deja que el Espíritu Santo convenza y haga lo que él puede hacer pero Dios te llamó y te escogió y y te invitó no para cerrar la puerta y disfrutar a Jesús vos y él enamorados para siempre él te invitó para que abras la puerta e invites a todos los demás y no importa en la condición que estén eso no lo va a hacer él eso te toca a vos él lo que va a hacer es tocar el corazón de ellos y si hoy viniste y si estás pensando en que todavía nadie nunca te invitó y nunca fuiste presentado una invitación formal con Jesús hoy es el día porque hoy Jesús está sentado a su mesa y hoy diseñó esta noche pensó esta noche vinieron los que tenían que venir y hoy Dios quiere tocar a tu puerta porque si no tenés una relación con él hoy te invita a su mesa así que quiero que cierres tus ojos llores conmigo Señor Jesús acepto la invitación igual que Mateo no lo voy a pensar si hoy tú Jesús me estás diciendo sígueme hoy decido seguirte ya no puedo seguir como estoy puedo tener mucho pero sigo vacío me identifico con Mateo hoy quiero sentarme a escucharte a compartir porque no quiero levantarme igual sino transformado por tu invitación y tu presencia te recibo en mi corazón hoy quiero comenzar a caminar contigo me arrepiento como Mateo se arrepintió reconozco que soy un pecador y que tú moriste por mí Padre gracias que honor sentarme en tu mesa cerra tus ojitos te hablé de que el seguir a Jesús no es fácil porque para seguirlo algo hay que soltar pero si sos valiente y te atreves un día vas a estar acá dando testimonio lo que eras que pasó al sentarte en tu mesa y ahora lo que sos en Cristo si querés tomar esta decisión simplemente quiero que me lo hagas saber y me señales con tu mano porque queremos orar orar por vos regalarte algo estar cerca y poder ayudarte a caminar así como Jesús lo hizo con Mateo alguien lo hizo por primera vez alguien que levante su manito ahora cerra tus ojos porque a lo mejor hay alguien que ya es Mateo pero tiene que decirle al Señor me comprometo a partir de ahora a trabajar duro 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 para seguir invitando gente a tu mesa no importa que sean rechazados y necesitados simplemente para que tengan un encuentro contigo si esta es tu decisión quiero que te pongas de pie y termines adorando al Señor y diciéndole Padre lo voy a hacer con todo mi corazón si esta es tu decisión ponete de pie ponete de pie y mientras Francis quiero que comiences a cantar comenzar a decirle Padre entendí lo que tengo que hacer no puedo ser egoísta yo fui invitado para invitar a más no puedo callarme estoy dispuesto a abrir la puerta y meter a todos mis amigos ese es tu trabajo el Espíritu Santo los va a tocar no te preocupes levanta tus manos y adora por unos minutos al Señor Francis gracias por participar del servicio a través del internet esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón en Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás mientras todos como cristianos hacemos una diferencia en el mundo nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted le invitamos a que ingrese a championforest.org diagonal conectar para que podamos estar en contacto y por supuesto esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor nos vemos pronto